Eddie Fleishman llenó de elogios a Jorge Fosati tras gran decisión del nono en su reciente convocatoria. Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con toda la información mis cracks. Eddie Fleishman aplaudió decisión de Jorge Fosati de no convocar a Christian Cueva. Se dio cuenta que cuando le regala algo se sube hasta el hombro. El periodista deportivo se refirió a la postura del técnico de la selección peruana de dejar fuera al experimentado volante de los duelos ante Uruguay y Brasil por eliminatorias 2026. La selección peruana se encuentra en una situación crítica en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Y es que la última posición que ocupa, con solo tres puntos, ha complicado sus opciones de clasificar a la cita mundialista por lo que Jorge Fosati se ha visto obligado en tomar drásticas decisiones. Una de ellas fue dejar de lado a jugadores experimentados entre los que destaca Christian Cueva. Justamente Eddie Fleishman aplaudió la decisión del técnico de no llamar a Aladino para los duelos contra Uruguay en Lima y Brasil en Brasilia. Esto ocurrió en el programa de YouTube, Full Deporte, cuando el periodista deportivo se encontraba respondiendo las consultas de los usuarios. En eso, una internauta resaltó que, Jorge Fosati se equivoca en no llamar a Cueva, pero creo entender el porqué. Quispe no da la talla. El comunicador le respondió y deslizó que puede ser una posibilidad, pero que él consideró que el motivo por el cual el entrenador uruguayo dejó fuera de lado al mediocampista de Cienciano se debe a que abusó de su confianza luego de haberlo convocado como invitado a la Copa América 2024 y no haber tenido una conducta profesional tras la eliminación. Puede ser que tengas razón en que Quispe no da la talla, pero yo creo que Fosati no está llamando a Cueva porque se dio cuenta que cuando le regalan algo le dan la mano se sube hasta el hombro, a Cueva le regalaron el puesto en la Copa América, volvió y nada cambió en su vida privada, precisó. De la misma manera, Eddie Fleishman lanzó un comentario sarcástico si es que Cristian Cueva hubiera sido convocado por Jorge Fosati para los cotejos frente a uruguayos y brasileños. Quizás lo que quiere Fosati esta vez es no regalarle nada. Que le cueste a Cueva llegar a la selección como a cualquier jugador que haga méritos para llegar a la selección no por lo que fue porque si se trata de eso convoquemos a Franco Navarro y César Cueto. No es lo que fuiste, es lo que eres hoy lo que te tiene que llevar a la selección", comentó. ¿Qué dijo Jorge Fosati sobre la ausencia de Cristian Cueva? La de octubre será la segunda fecha doble que Cristian Cueva quede fuera de los partidos de la selección peruana por las eliminatorias 2026. Antes fue para los encuentros contra Colombia en Lima y Ecuador en Quito. Sin embargo, para esta ocasión Jorge Fosati admitió que lo que ocurrió después de la Copa América 2024 le terminó pasando factura al futbolista de 32 años para ser convocado. Por suerte está dentro de una cancha otra vez, está trabajando con un grupo de futbolistas y estoy seguro que eso le hace muy bien. Creo que ese parate después de la Copa América, por los problemas que son de público conocimiento, que va para un equipo o no, fue, a simple vista perjudicial para su físico. Lo que habíamos conseguido acá, en Videna, se deterioró un poco, dijo en primera instancia. Por último, el flaco hizo hincapié en que su puesta a punto físicamente le servirá al Cholo para volver a la bicolor. Simplemente es eso lo que le falta ahora, recuperar un físico que esté acorde con un jugador de selección", añadió. El presente de Cristian Cueva en Cienciano, desde que Cristian Cueva fichó por Cienciano, ha tenido la oportunidad de disputar un total de cuatro partidos. Sin embargo, todavía no ha podido anotar ni asistir, salvo dos goles en amistoso frente a Ají de Calca de Copa Perú. El DT Cristian Díaz lo ha tenido en cuenta y busca recuperar su mejor versión. Buenos días, buenos días María, qué bueno, hoy nos saludas. Fosati se equivoca en no llamar a Cueva, pero creo entender el por qué. Quispe no da la talla. Bueno María, puede ser que tengas razón en que Quispe no da la talla, pero yo creo que Fosati no está llamando a Cueva porque se dio cuenta que cuando a Cueva le regalan algo, le dan la mano, se sube hasta el hombro, se sube hasta el hombro. Entonces a Cueva le regalaron el puesto en la Copa América, volvió de la Copa América y nada cambió en su vida privada. Entonces quizá lo que quiere Fosati esta vez es no regalarle nada, que le cueste a Cueva llegar a la selección, como a cualquier jugador que haga méritos para llegar a la selección, no por lo que fuiste, porque si se trata de lo que fuiste, convoquemos a Franco Navarro y a César Cueto. No es lo que fuiste, es lo que eres hoy lo que te tiene que llevar a la selección. Un poquito en el arco Cáceda, los tres del fondo Garcés, Zambrano y, perdón, Corzo, Garcés y... Corzo, Garcés y Zambrano. Garcés por izquierda lo usaron. Claro, claro, en la posición de Callens. Así es. Ahí va a estar Callens. En la posición de Corzo va a estar Araujo y Zambrano va a seguir ahí. Los carrileros, me dijiste, por derecha, Polo. Sí. Pero ahí va a estar probablemente Ozone o Advíncula. Y por izquierda, carrilero Edison Flores. Sí, bueno, ahí no va a jugar, ¿no? Es obvio, creo. Pero Braubio, ojo con eso, ¿ah? No necesariamente, mira tú, que no está López por suspensión, no está Trauco por lesión y quizá no necesita cambiar el perfil. Utilizando a Edison Flores de carrilero puede tener marca y salida. ¿Tú no crees? Salida puede ser, pero marca a Edison Flores. Ahí tengo dudas. ¿Tú no crees que haga eso, Fosano? No, yo no creo. Ok, bueno, pero es una alternativa. ¿De contención a quién puso? A Castillo, a perdón, a Archimbo. Archimbo de contención, ¿con quiénes? Con Winston. De cristal. ¿Winston? Sí, Ian Wisdom, así es. Wisdom, Wisdom. Ok, con Ian Wisdom. Así es. Y el otro, el otro volante, ¿quién fue? Archimbo. Archimbo. Pero bueno, Wisdom más adelantado, entonces. Bueno, lo puso de contención, ¿no? El que estaba más adelantado era Castro. ¿Max Loren Castro? Pero, o sea, jugó como segundo punta, Max Loren Castro. Sí, como un 10, más que todo. ¿Y de punta quién? Valera con el Tunche. Ah, ok. Los volantes de contención fueron Archimbo con este chico Wisdom y el otro interior, un poco más adelantado, Max Loren Castro. Y de puntas me dijiste Valera y el Tunche. Así es. Ok. Ahora, Max Loren, ayer Fossati, en las declaraciones que escuchamos aquí de su conferencia del día lunes, había dicho que un extremo corrido un poco al medio también puede rendir. Ayer les explicábamos que no necesariamente, que el que es puntero y toma como referencia la línea para ubicarse y para saber, y para saber, perdón, salir, encarar, tirar una diagonal, no siempre cuando juega por el medio tiene las mismas facilidades, porque le cuesta cuidar un perfil. El jugador que tiene la banda al costado sabe que por este perfil no le va a llegar una marca. Está fuera de la cancha. Está la línea lateral. Sabe que por ese lado no le va a llegar marca. Entonces se perfila mejor y sabe que le pueden llegar o por derecha o por el medio o por izquierda. Y tiene que buscar salida. Cuando juega por el medio son 360 grados que puede llegar la marca. Puede llegar de cualquiera de las posiciones que tenga detrás o delante suyo. Yo creo que sí hay diferencia. Max Loren Castro en cristal se desempeña por banda, Braulio. Otra opción, Calcaterra, pero recordemos que Calcaterra no está ahora mismo con el equipo, ¿no? Ha pedido permiso por un problema familiar. Llega mañana de Argentina. Así es. Llega mañana. Pero, Braulio, yo creo que Calcaterra quizás hasta tiene ventaja sobre Archimbó porque Fossati lo ha dirigido. Sí, pero yo hablo más que de una marca. El medio campo de Uruguay es muy rápido. Sí, claro. Y hay que evitar que si es que juegan nos termine tirando, pero bueno, mis amigos futboleros, así terminamos con una nueva edición futbolera. Gracias por vernos. Comenta qué te parece la apreciación del colega Fleishman. Hasta un próximo video, mis cracks.